Hola, ¿cómo están? Soy Alejandra y Quiero Aprender Tarot y en este video les voy a mostrar una lectura de tres cartas pero enfocada de una manera bien especial que les va a servir para evaluar distintas posibilidades ya se las voy a explicar pero primero me gustaría invitarlos desde ya a que se suscriban al canal para que estén siempre al tanto de los nuevos videos que estamos subiendo lo pueden hacer aquí mismo, abajito en el botón pinchan suscribirse al canal y activan la campanita para que les lleguen las notificaciones y también me gustaría invitarlos a formar parte de la comunidad Quiero Aprender Tarot ¿cómo se puede hacer eso? en la descripción del video estamos poniendo un link donde ustedes pueden también pinchar y solamente con su nombre y con su dirección de correo electrónico pueden incorporarse en nuestra comunidad y van a estar recibiendo no solamente entretenidos contenidos a su correo electrónico sino que también van a poder recibir las ofertas especiales de Tarot que vamos a estar publicando entre los miembros de nuestra comunidad si quieren acceder a promociones especiales solamente tienen que suscribirse como les digo en el link que está publicado aquí un poquito más abajo bueno, entonces, ¿de qué se trata este video? ¿por qué tanto, tanta vuelta? yo siempre las muestro tiradas de tres cartas porque las uso mucho sobre todo para lo que es, digamos, dudas personales situaciones mías que de repente tengo dudas y en este caso tengo una duda primero que nada, bueno, comentarles algo importante yo no sé si les pasará nos pasa mucho a las mujeres esto de que decimos ay, esta persona me da dolor de guata se me aprieta la guata la guata es la panza acá en Chile, ¿no? como que siento algo aquí somos muy... muchas veces somos muy viscerales las mujeres, ¿no? percibimos ciertas cosas que son difíciles de explicar por qué nos sentimos de una forma frente a ciertas personas o a ciertas actitudes que vemos pero como que nuestro cuerpo nos acusa o acusa algo una incomodidad, algo lamentablemente en nuestra cultura lamentablemente digo yo desde mi punto de vista en nuestra cultura ese tipo de información que el cuerpo produce no está muy validado entonces se lo, digamos, se lo descalifica sin embargo yo creo que es muy importante muy importante tener siempre muy en cuenta lo que uno siente acá ¿no es cierto? frente a ciertas situaciones que nos producen incomodidad, extrañeza son cosas que no deberíamos digamos tomar o descalificar sino que deberíamos considerarlo eso es lo que yo pienso ahora, tanta introducción ¿por qué? porque estoy en una situación en la que necesito saber acerca de una persona que se está acercando a mi vida y bueno me gustaría saber si yo estoy teniendo un prejuicio hacia esa persona o si realmente mis sensaciones con respecto a esa persona son acertadas o no no tengo una muy buena sensación pero no quiero ser prejuiciosa entonces ¿qué hago? vamos a corroborar ¿qué es esa persona para mí? ¿qué es lo bueno que esa persona podría traerme? ¿qué es lo negativo que podría representar en mi vida? ¿cuál es el consejo que me da el tarot para enfrentarla en este minuto? ¿ya? esto ustedes lo pueden hacer con quien ustedes quieran digamos si están por ejemplo conociendo una persona con la cual piensan que tal vez podrían involucrarse sentimentalmente o a lo mejor están contratando personal para su empresa y tienen como ciertas sospechas de alguien que tal vez no sea como dice el test que es bueno hay miles de situaciones donde se puede aplicar esto yo les voy a mostrar entonces como les digo con una situación personal esta lectura es para mí no es para un cliente y voy a sacar tres cartas una para saber qué es lo bueno que esta persona podría traerme qué es lo negativo que esta persona podría traerme y qué digamos un consejo un consejo para mí con respecto a esta persona entonces ¡guau! lo bueno lo negativo y un consejo está bien interesante esto a ver bueno efectivamente se trata de un hombre ¿ya? y acá aparece una figura masculina que es el rey de copas pero aparece invertido y ojo estas son las cosas del tarot que a veces cuesta un poco poder dilucidar pero ¿por qué me aparece en una posición de algo bueno? una carta que en sí misma no es muy buena digamos este es el rey de copas el rey de copas invertido es una persona yo conozco muy bien a este tipo de personas he tenido bastante contacto con rey de copas en la vida les puedo decir que en general se trata de generalmente hombres que de alguna manera se quedaron un poco pegados en la infancia con una carencia emocional entonces recurren a todo tipo de manipulaciones conscientes o inconscientemente para obtener atención cariño o lo que sea que ellos necesiten entonces se trata muchas veces de hombres narcisistas yo creo que todas nos hemos encontrado bueno uno en la vida ¿no es cierto? los podemos reconocer son estos hombres muy centrados en ellos mismos que les cuesta empatizar y que generalmente ponen siempre la responsabilidad en el otro en las culpas en el otro el otro fue el que provocó tal o tal situación pero no se hacen responsables ellos es un producto de su inmadurez pero lo loco de este caso es que aparece como algo positivo entonces puede ser en este caso que para mi sea un desafío el enfrentarme nuevamente a un personaje de estas características por lo tanto lo vamos a dejar ahí curiosamente con esta contradicción de que algo positivo que me trae es esta cosa negativa que yo la entiendo como un desafío ¿cierto? ¿qué es lo positivo que me trae este personaje? nuevamente una contradicción cinco de bastos el cinco de bastos es discutir no es una carta violenta el cinco de bastos simplemente se trata de una discusión de una diferencia de opiniones hay algo interesante en esta carta que es que de alguna forma estos personajes que están ahí peleando entre comillas o entrenando con sus bastos lo que están haciendo es midiendo fuerzas por un lado y al mismo tiempo fortaleciéndose entonces esto tiene que ver mucho con la capacidad argumentativa cuando nosotros nos enfrentamos a alguien que se nos opone o que difiere de nuestro punto de vista o que de alguna forma nos desafía nos obliga a preguntarnos pero bueno que es lo que yo realmente pienso y por qué pienso esto y por qué lo veo de esta forma y qué podría cambiar y cómo lo voy a expresar y cómo voy a imponer mi punto de vista o cómo por lo menos voy a mantenerlo y eso me obliga a fortalecerme entonces a mí me empieza a hacer sentido que esta persona viene con una manera de ser que me viene a desafiar con esa manera de ser y me trae algo muy positivo que es la posibilidad de hacerme aún más fuerte de estar todavía más clara de enfrentarme incluso a mis propias incoherencias internas y ya ven que yo empecé este video diciendo tengo dudas de lo que estoy sintiendo esta persona me hace sentir incómoda pero quiero corroborar si es que realmente es que hay algo ahí o es un prejuicio mío entonces hay una duda en mí pues muy bien esta persona viene justamente a desafiarme a que yo aclare mis dudas con respecto a mi propia visión y mis propias sensaciones bastos también tiene mucho que ver con kinestesia con cómo yo me siento por dentro con pasiones por ejemplo ¿no? y sentimientos ¿y cuál es el consejo? otra carta de bastos y es interesante que estamos viendo acá a estos personajes cada uno con un basto en la mano y a mí me dice bueno ok ¿cuál es el consejo? toma el basto en tu mano ¿y qué significa toma el basto? toma tu energía no te calles tú enfrenta esta es una carta young masculina enfrenta toma tu bastón de poder tu bastón de mando y declara tu poder y haz quema esas calorías haz ese entrenamiento enfrentate con él y ve cómo te va fortalécete probablemente el encuentro con esta persona me va a atraer si bien no es una persona digamos que en sí misma sea quizás un aporte directamente para mí o para mi vida si me viene a de alguna forma a traer la posibilidad de fortalecer un aspecto de mí que probablemente me va a servir para más adelante así me lo estoy tomando yo y es interesante el desafío y me hace bastante sentido la verdad y creo que lo voy a tomar lo voy a tomar de todas maneras ahora interesante que el tarot me está advirtiendo contra qué me las voy a estar viendo de qué se trata este desafío entonces yo puedo ir mucho más preparada y preguntarme por ejemplo ¿cuándo yo antes he sentido esto mismo? ¿y qué pasó cuando yo sentí eso mismo? ¿qué pasó después? ¿cómo eran las otras personas involucradas o la otra persona involucrada en ese momento? ¿en qué se parece ahora? ¿y qué haría yo ahora distinto de cómo lo enfrenté la vez anterior? todas esas preguntas son útiles para eso es el tarot para irnos guiando en nuestro camino personal no solamente para saber el futuro o el presente así que bueno una tirada bastante precisa y concisa como todas las tiradas de tres cartas y por último invitarte también mi tercera invitación va a ser a que si tú quieres tener una lectura de tarot conmigo que busques también el enlace que está acá en la descripción del video y te podrás poner en contacto conmigo pinchas ahí te pondrás en contacto directamente conmigo y veremos la mejor manera en que yo te pueda ayudar con las cartas espero que te haya gustado este video y nos vemos en un próximo video chao chao